Bueno, pues aquí estamos grabando, chicos. ¿Cómo están? ¡Saluditos! Vamos a hacer hoy un off-topic dentro del canal y me ha apetecido hacer un arrocito caldoso con gambas y le voy a hacer un poquito de cebolla, con un poquito mezclado con sofrito, porque obviamente no tengo otros ingredientes en casa. Por aquí está el arroz, que ahora lo verán. ¿Sí? Y entonces vamos a prepararlo en un instante. Supongo que se está viendo. Vamos a ver qué comprobemos que se ve eso de ahí. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Se ve lo suficiente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué tal? Vamos a darle... Lo primero que quitamos esta capa de aquí, hacemos un corte lateral, saca la primera capa, la giras, esto fuera, no me interesa. Y a partir de aquí lo vamos a cortar, vamos a reservar un poquito. Está resbalosa esta cebolla. Está muy resbalosa, chicos. Muchísimo. Como todas las cebollas, ¿no? Lo cortamos bien así. Supongo que se me oye un poco lejos, yo lo comprendo, ¿vale? Entiendo a lo que estoy con el teléfono móvil grabando y no estoy con la cámara de siempre, ¿sí? Madre mía, madre mía. Para cortar esto. Para hacer el sofrito ahí dentro, tío. Pero bueno, ya está. Tampoco es el cuchillo más adecuado. Ya lo sé yo, ¿eh? No se espanten. No tengo mejor herramienta ahora mismo, porque... Bueno, es un cuchillo que corta muy bien, ¿eh? Pero es un cuchillo de la época de la catapum de plata, chicos. ¿De plata todo? No. De plata de la empuñadura. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Para empezar, un poquito de cocina. Bueno, es bien limpias. Vamos a hacer aquí dentro, lo que es la caldereta. Para empezar, el fuego muy bajito. Vamos a crear un vaso de agua, de aquellos típicos. Un poquito de agua por aquí. Lo justo y necesario, unos dedos. Para empezar a echar la cebollita, ¿sí? Yo por lo menos la hago así. Echamos la cebolla directamente al caldero de agua. Caldero, al caldero. Esto lo vamos a ir preparando. Esto es un instante. Ahí está, preparadita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! También le voy a echar unas aceitunas, diri. Aceitunas, porque, pues mira, me gusta echar aceitunas de anchoa y de anchoa. Vamos a poner el fuego a medio, más o menos. ¡Fuego de gas! De los de la antigua escuela, chicos. De la antigua escuela. Esto es la cocina de mi mamá, que en paz descanse. Vale, chicos. Bien. Sí, mi casa, todo eso está alquilado. La cuchara de madera también, de esas que llevan muchas, muchas cosas cocinadas. Bien. Este pequeñito trocito de agua que le he hecho, para que empiece a bullir un pelín. Vamos a echarle... Ya está, de hecho ya está. Esto calienta muy rápido, chicos. Tenemos una tapadera, típica de la catapum, también. Con la cual, perdón, vamos a tapar ahí, para que nos bulla bien todo. Bien, ya empieza a sacar ahí vaporcillo. Ahora vean el vaporcillo, como sale ahora ahí, el vaporcillo. Bien. Simplemente lo que quiero es que la cebolla se me hierva un poquito. No con aceite, antes, ¿vale? Para que coja un poquito de puerpo esto. La cebollina que hemos echado ahí, cebolleta, como quieran llamarlo, ¿sí? Ahí está. Está sacando el juguito a la agüita esa que hemos echado ahí. Ahora echaremos también un poquito de aquí. Una vez que esté todo preparado, voy a ir preparando el vaso de arroz. Y como me enseñaron, yo mamá, como decía, ¿por qué? Vamos a arroz. Buen vaso de arroz, va a salir ahí. Eso luego ya saben que se usa un montón. De la marinera. De la marinera. ¡Ostopic! Aquí, aquí. Le fordés a tope, le fordés. ¡Uuuuuh! Bien, esto se va. Ahí. Voy a sacar el juguito, muy bien. Perfecto. A mí no me molestan los tozos de cebolla, sinceramente, con el arroz y demás. Nunca me han molestado. Espero que esté grabando bien el teléfono, porque si no, tendrá que ser otro día, chicos. Tendrá que ser otro día. Me parece que enfoca bien, ¿no? Parece que está bien. Eso es peor. Porque tampoco es que haya mucha más luz, ¿eh? Aquí. Bien, eso ya está huyendo. Bueno, ahora, un trocito de aceite. Aceitera también, de baño de la katapumski. Un trocito de aceite. Yo voy a ir preparando el sofrito. También voy a ir preparando un poquito de azafán. También le quiero echar, bueno, esto ya es vicio, pero sí. Pimentón dulce. Un poquito de azafán por aquí. Con esto ya vale. El sofrito. Luego, las gampas, que se las tengo listas allí. No hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Siete, son siete en total, ¿vale? Vamos a dejarlas aquí que escurran un poquito el agua con la tapa al revés. No molesta. Bien. Esto ya está a punto carácter, lo que digo yo. Lleva la cebollita un poquito pasadita por un dedito, ni medio dedo de agua. Había ahí un centímetro de agua. Así que va. Medio centímetro de agua había ahí abajo. Ahora le vamos a echar un poquito de sofrito. Aproximadamente yo para dos personas. Tampoco es que vayan a verlo con exactitud, pero bueno, le he puesto una cosa así. ¿Eh? Sí, más o menos. Ok. Removemos. Está, sigue estando el fuego bastante bajito, un tercio, por eso menos. Ahí me gusta la cebolla como queda, chicos. El tacto también que le da al arroz. Piensa que ahora tiene que hervir todo el arroz y se va a quedar muy deshecha, ¿sí? Prácticamente no se va a notar nada, ¿sí? Con una picada normal. Bien, reservamos esto para qué. Ahí está. Hombre, Mimo, ¿qué haces aquí? Las gambas, ¿eh? Tigre, en la cocina no te quieras. Miren, no viene el tigre. Hostias. ¿Quieres activar el modo ahorro de batería? No. No sé cuánto le queda de batería al teléfono, pero bueno, espero que me dé tiempo. Mimo, no. No, no, no. No, ¿eh? No, Mimo. ¿Se va a ser a ti? No. Estoy con cuidado aquí que no vamos. En este hay que bajarlo un poco, ¿eh? Hay que bajarlo un pelín. Voy a probar. Ahí. Para abajito. Mira. Mimo. Ahí no te quiero. Segué ahí. No, eso tampoco puede estar, Mimo. Mimo. Los gatos y las cocinas, chicos. Los gatos y las cocinas. Mírenlo. Qué gigante es este, mira. Es que... Lo ves ahí al fondo y dices, mira qué grande es el gato, tío. Mimo. No, tío. Tú. Ni puto caso. Hablando mal y pronto. Hablando mal y pronto, chicos. Bueno, pero esto ya lo tengo yo para poder empezar con la cebollita, ya que he chupado también parte de ese sofrito. Empezar a hervir el arroz y echar las gambas que le den todo el gusto. Sí. Vamos a ello. Subimos aquí. Y rápidamente, aquí está el vaso. Vamos allá. Más. Esto es... Me gusta Carlosito, ¿eh? Por lo tanto, para dos personas serán cuatro vasos para todo ese vaso de arroz que hemos echado, más las gambas. ¿Entienden? Más todo el vino. Listo. Vamos allá. Ya está. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Vamos a probar un poquito. Bien. Pimentón dulce. Para allá. Azafrán. Bueno, azafrán. Colorante. Removemos. El momento que empiece el agua, que casi hierve, echamos el arroz, chicos. ¿Sí? Espero que no se corte esto porque me decía baja batería. También yo, ¿eh? Bueno, es que claro, no tenía previsto esto. No lo tenía previsto. Mimo, sigue esperando una gamba. ¿Quieres una gamba, Mimo? ¿Sí? ¿Quieres una gamba? ¿Quieres una gamba para ti? ¿Sí? Espera, espera, espera. 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 Espera, hombre. Espera, Mimo, hombre. Espera. Así, ¿eh? Tú, a lo crudo, ¿eh? Vamos. Sí, miau, miau, miau. Déjame que le pase un poco de agua. Espera. ¡Hombre! Tiene agua fría, mira, qué más. Tiene agua fría, mira. ¿Qué es la gamba, hombre? Mimo. Mimo. Miren qué pedazo de cola de gamba. ¿Qué es la gamba? Espera, ¿eh? Espera. Aquí. Ya que estás de protagonista, te voy a dejar comer aquí. Ponte ahí. Tira para allá. Muy bien. Ponte aquí. Venga, come. Espera, hombre. Yo te veo, te estoy en poca. Espera, hombre. Espera, espera. 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 Bueno, para ti. Buen provecho. Esto está a punto de que le tenemos que echar el arroz. Acá tomamos ahí comiéndose la gamba tutiplenny. No cabe el gato, ¿eh? Para comer. Un gato comiendo encima de la cocina. Esto es terrible, ¿eh? No, no se preocupen. Gato de casa. ¿Está bueno, Mimo? No contesta. Estas horas cuando come, no contesta. No contesta. No dice nada. Echamos el arroz. Perfecto. Le damos vuelta. Un pelín, lo justo. Y ahora vamos a tapar, no sin antes, echarle, que a mí me gustan y me gusta, chicos, que me gusta. Echarle unas aceitúnicas. A lo máñico. Unas aceitúnicas, ¿no? Le he echado las nueve aceitunas. Que también den el gusto. Y en el momento que esto esté, van las gambas. Las tenemos aquí reservadas. No, Mimo, no. Esto no es a ti, ¿eh? Esto ya no, ¿eh? Esto no, ¿eh? No. Cuidado, que viene el tigre. Cuidado, que viene el tigre. Mimo, son cáscaras de gamba. Mimo. No, te acerques más al fogón. Toma, te has dado un coscorrón con el grifo. Baja de ahí. Baja de ahí ya. ¿Ya comiste? Baja. No hay más gambas en el plato. No, esas gambas no son para ti. Choco, choco. Guapo. Choco, choco. Bueno, vamos allá. Un poquito de vuelta. Esto ya está, ¿eh? Ahí van las gambitas. Que van a soltar todo el jugo mientras se prepara ahí, ¿sí? Esto es lo mejor, chicos. Estas gambas van a quedar cociditas dentro del arroz, ¿entiendes? Y van a soltar todo el juguito. Ahora que le ponga la tapa. ¿Quieres otra? La madre. Espérate. Venga, va. No sé. Tiene equivalencia. El tamaño del gato come más el que yo y mi padre. Eso queda en serio. Vale. Cerramos. Tapa. Venga. Vamos. Venga. ¿Qué miras, mi amor? Sabes que hay una cámara, ¿eh? Has detectado la cámara. Guapo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres esto? Toma. Anda. Pero no, de culo no te pongas a comer. No, de culo es muy feo que te vean en la cámara, hombre. Ponte a comer de cara. Esto lo guardamos, esto lo reservamos en la cocina. Vamos a la nevera, quiero decir. A la negrita. Bien. Ah, se ha ido al suelo. Se ha ido al suelo el gato. Ahora subirá por el otro. Esperen que no salte encima del plato y la tengamos liada. Miren cómo me tiene de cicatrices el gato de jugar. Tío, o sea, es que... Ay, Dios mío. Déjeme probar esto. Para mi gusto. Me falta sal. Y listo. Diez minutos. Ya bien lo tienes. Vamos a bajar el fuego. Intensidad. Ahí. Esto para la basura. Todo lo que son las patitas y todo eso que suelta la gamba. Para que no se vaya al paladero. Entienden, ¿no? Pues lo recogemos. Vamos a recogerlo aquí. Perfecto. Vamos a... Vamos a... Mimo. Mimo. Tras de ajo dos o dos gamba. Mimo. Bueno, se va a bajar el suelo. Esto para la basura. Vamos a recogerlo aquí. Esto lo podemos dejar aquí para fregar luego. Esto todavía no. Vimos al de ahí. Vale. Así más rápido recoge. Eso me ha enrollado. Ahora le pasaremos un trapito para ahí. Mimo, sal de ahí. Sala de ahí. Sala de ahí, hombre. Esto es medio. Vamos a la gamba. No voy a dejar ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, pues esto es... Lo que no voy a hacer aquí es ahora grabando 10 minutos, si os parece. Porque tampoco van a ver nada. Entonces, si acaso, voy a acabar con una imagen que vean esto como va bulliendo. Y si acaso, pues, tal vez saqué alguna foto de cómo ha quedado. Ahorro de batería, que no. Vamos a acabar esto. Supongo que está grabando. Sí, está grabando. Bueno, pues ahí ven cómo va saliendo. Cómo va. Se está todo cociendo. Vamos a taparlo. Unos 8 minutitos, 9 más. Y ahí está la lista este arroz caldosito con gambas o frito, cebolla y demás. Y nada, me despido. Desde aquí. Adiós. Nos vemos en el siguiente. Salud y suerte. Nos vemos en el siguiente. Chao. Video of topic, eh. Total. Muy gamer no es, eh. No, 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 no Gracias.